Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza Aquí su amigo el Mireles de las pales, ellos nos acaban de llegar pales Hoy viernes Hoy viernes 20 de septiembre Esto es lo que nos acaba de llegar ahorita, apenas recién desempaquetadito 20 de septiembre Nos acaban de llegar, aquí tenemos 13, 13 pales disponibles Todas traen diferentes cosas, vénganse a ver la de ustedes, las que les guste Tenemos pales de 850 dólares Recién llegaditas Ahí está lo que acaba de llegar en las pales Vénganse por la de ustedes, ya saben que no hacemos envíos El primero que venga, aquí es de ustedes 850 dólares por paletita Este es lo que nos acaba de llegar, 13 pales disponibles Hoy es el 20 de septiembre Aquí con su amigo el Mireles Todas, todas traen cosas diferentes Aires acondicionados Aires acondicionados Paladritos Blowers Impactos Pues ahí vienen surtidas un poquito de todo, todas Vénganse aquí, márquenle a 925 495 3355 Aquí con su amigo el Mireles Nos acaban de llegar pales Hoy viernes 20 de septiembre Vénganse por la de ustedes Aquí con su amigo tenemos 13, 13 disponibles 850 dólares por paletita Vénganse a calarle Lleguen su palet Recién llegaditas señores Eso es lo que traen todas, miren nomás Todas traen cosas diferentes Taladros Impactos Así que Si les interesa una paletita Ahí márquenle a 925 495 3355 Ya saben, recuerden No hacemos envíos Son local Aquí locales Aunque guste venir aquí Abremos por su paletita Puede venir Aquí traen baterías Todas traen cosas diferentes Cargadores dobles Ahí se ven Milgokis Lavadoras del finish Impactos Ahí se ve un poquito de todo Taladritos Usados Ahí está ahí la batería nueva Del 9 Se ve nueva Pues esto es lo que nos llega Nos acaba de llegar Si quieren dejarse Que hay por una paletita Aquí con su amigo Mireles Tenemos 13 pales disponibles El día de hoy Vénganse aquí a Bremboot, California 8265 Bremboot Puleba Desde 850 dólares Tenemos las pales La más cara Con su amigo El Mireles Vénganse por su palet 20 de septiembre Nos acaban de llegar Esquímate aquí a Bremboot